¡Aplausos! 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 Un día cantaba en el campo, me encontré con un NET, me dije que no, cuando el baile se va a ir al infierno. Como yo hice en el profundo suelo ver la realidad, pero la verdad es este mundo y muy triste a la humanidad. Sufre, pide y llora, conquista de retina, no sabe de dónde vive, quién es y a dónde va. La mujer cobardes y víctimas, que llegan a un alma en Dios, vamos a ser un mariachi de fuerza de la Nostra. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Si es que viene del cielo y la canción viene del hombre La alegría nace en el suelo Y Marianoche tiene otro hombre La alegría nace en el suelo 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 Y Marianoche tiene otro hombre La alegría nace en el suelo